Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en la cochera, vamos a platicar ahora de esta Audi Q3 S-Line 2016 No es novedad, no es un coche nuevo, no lo estoy presentando aquí porque sea noticia que esté en el mercado este coche y en esta versión No, pero es un crossover que tenía mucho tiempo sin conducir, la última versión que conduje fue la TDI Creo que en la época del lanzamiento de la Q3, pero sigue siendo un muy buen producto en muchos aspectos El diseño típicamente Audi con su gran parrilla, marcada por este plástico que imita aluminio alrededor de ella Los faros con detalles en LED y buen nivel de penetración, transparencia, etc. Un cofre muy ancho con dos marcadas líneas de carácter en sus partes laterales Y básicamente esa es la decoración exterior de la S-Line que puedes identificar por este pequeño logotipo en la salpicadera No soy particularmente fan de estos rines, no tanto por el diseño, el diseño está bien, un poquito común, pero está bien Pero la textura me hace recordar rines de acero Y para un coche o para una camioneta o entre uno y otro, por eso es llamado crossover Que cuesta 540 mil pesos, yo siento que pudiera verse algo mejor Y no me refiero a un rin con más altura Porque creo que este está bien, así como está Son rines de 18 pulgadas y el perfil de la llanta todavía es bueno Para que no se dañe con mucha facilidad en los pisos complicados que tenemos en México Aquí lo que vemos es un buen perfil que nos da buen nivel de confort y resistencia para la llanta Ahora, donde realmente brilla, como siempre, como todo Audi Es en el interior Te metes y te sientes de inmediato en un ambiente de lujo Los terminados son impecables La piel que forra el volante es agradable, la sientes suavecita, las costuras son buenas Donde debes tener más agarre es piel perforada para que agarres bien Aquí está la protuberancia justo arriba de los rayos superiores para que pongas tu pulgar ahí O sea, todo se siente bastante, bastante bien No tiene botón de encendido todavía Y eso estoy seguro que mucha gente reclama porque está de moda lo de los botones de encendido Yo puedo vivir con la llave vieja, no tengo ningún problema con relación a eso Prendemos y la pantalla superior nos... se abre A ver, para que se calle, lo voy a apagar Y se abre la pantalla superior Con ella tenemos sistemas de navegación Tenemos funciones de estéreo, de computadora de viaje Todo lo que normalmente puedes esperar de eso Un par de entradas para tarjetas SD Digamos, es todavía algo un poquito antiguo lo que tiene Audi en ese aspecto Y si quieres conectar, por ejemplo, tu teléfono con cable Necesitas un cable especial Cuya entrada está aquí en la consola, está difícil de ver Pero está aquí en la consola central Entonces, y tienes que comprar ese cable en un distribuidor Audi Los... el aire acondicionado es digital, de doble zona Hay techo panorámico con la famosa mallita Que los que me conocen ya saben que no soy muy fan de esta mallita transparente Porque cuando hay mucho sol, afortunadamente no es el caso hoy Pero cuando hay mucho sol, te molesta ese aire Y, en fin, es un lugar agradable donde estar La camioneta tiene buen manejo, buena desenvoltura El motor, 1.4 litros turbo, 150 caballos TSI Es decir, el mismo motor del Volkswagen Golf Que no es un mal coche La plataforma es la plataforma MQB Esta camioneta está hecha en España, en la planta de Seat Y es una de las muy buenas camionetas De los muy buenos productos que salen de la planta esa de Martorell Me siento aquí, tengo buen espacio trasero Se fijan, es una pulgada más que lo que tengo en el sandero Pero esa pulgada más ya nos ayuda a sentirnos más cómodos Además, hay, perdón, más altura del asiento hacia el piso Y eso significa que las rodillas van a estar menos No van a apuntar hacia arriba Cuando viajas así, es más cansado que viajar como estoy yo sentado en este momento Entonces, hay un buen nivel de comodidad No tanto para el que vaya en medio O sea, si vas aquí, primero el espacio para cabeza Ya prácticamente se me desaparece En esta parte, aquí hay hueco para cabeza Aquí también, aquí no, aquí hay estos dos focos Y me quedo ahí con la cabeza golpeando esa parte de arriba Y eso es un poquito complicado Luego, el túnel del escape también es intrusivo Entonces, es una camioneta para cuatro personas Si va a viajar un quinto pasajero Va a estar incómodo y va a producir incomodidad también en los otros Buena cajuela para el tamaño de la camioneta Con su cubierta para proteger de la vista de los amantes de lo ajeno Lo que está ahí Una llanta de refacción de uso temporal y listo Se maneja bien, bastante bien Hay demora para que el turbo entre en acción Pero es una demora aceptable De hecho, se tarda menos ese turbo en entrar en acción Que la versión que tiene el motor 1.8 En carretera, a la hora de rebases O de que quieras alcanzar velocidades más altas El 1.8 va a mostrar que tiene más torque Y que tiene más potencia Y obviamente se va a desarrollar la mejor bandera que este 1.4 Sin embargo, este en la mayoría del tiempo La mayor parte del tiempo La gran mayoría de nosotros estamos manejando en ciudad Este motor me parece incluso mejor que el motor 1.8 Así que es una buena camioneta Sí, más que por 540 mil pesos No sé Tal vez yo esté todavía muy impresionado Con los precios actuales de los coches Y más de medio millón de pesos ya me suene mucho Pero si pensamos que una Honda CR-V La cuesta apenas por debajo de los 500 mil Tal vez no sea tan caro como en este momento me parece En fin Vamos ahorita a un breve corte comercial Y regresamos con el Cadillac CTS-V No se vaya de un carrazo Las refacciones originales tienen un nombre SAFE Gana en precio Gana en calidad Gana en seguridad SAFE Es la casa de las refacciones originales Para tu auto y Sprinter Ahorra en refacciones originales Gana, gana, gana Entrega al siguiente día en toda la República SAFE Gana, 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 gana